La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Jalisco, expresó su respaldo al Gobierno del Estado para que se concrete la operación de compra-venta de la Villa Panamericana a la empresa Green Life Capital por un monto de 1.500 millones de pesos. Luis Méndez Jalet, presidente de la Cámara de la Construcción, dijo que de acuerdo a su postura deben establecerse algunas condicionantes, entre ellas que se elabore un plan de mitigación ambiental, que se respeten los planes parciales de urbanización del Ayuntamiento de Zapopan y que se establezcan controles para que la zona del Bajío, donde se localizan los 650 departamentos, a fin de que no se urbanice en forma descontrolada. El tema de que se vendan es muy importante que se cuide todos los temas jurídicos, de normativas y de licencias. Yo creo que siempre hay que cuidar el Estado de Derecho y en ese sentido, tanto los dictámenes de uso de suelo como los temas de medio ambiente y de mitigación del tema de infraestructura, pues es muy importante que se resuelvan. De ser así, yo sí estaría, la verdad, apoyando el tema de que se vendiera, independientemente para lo que se requiera, pero que sí se venda. Sobre los opositores a que la Villa Panamericana tenga un uso habitacional, entre los que destacan el Parlamento de Colonias y la agrupación política Futuro que dirige Pedro Kumamoto, respondió que en el caso del Parlamento de Colonias no es la primera vez que impugnan un proyecto urbano, pues ya lo han hecho con los planes para celas de urbanización del Ayuntamiento de Guadalajara. Que se urbanice con la densidad requerida para que no violente la armonía ciudadana, que para eso existen muchos especialistas y está sobreestudiado el tema de los planes parciales. Inclusive en ocasiones es lamentable que algunos grupos que tengan su propia agenda distorsionen la agenda ciudadana. El presidente de la Cámara de la Construcción, Delegación Jalisco, aclaró que la empresa Green Life Capital no forma parte del padrón de constructores afiliados a la Cámara y dijo que el hecho de que la firma recién se creó no significa un impedimento para que se pueda comprar el inmueble, el cual tiene nueve años en el abandono. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.